Yo creo que hasta Chuta era complicado, ha trabajado, ha luchado hasta el último balón para intentar empatar y no tengo ni un pelo que decirle. Para ellos también es complicado, es que no sé, no pudiese pasar nunca por eso. Nosotros hubiésemos hecho un buen partido, porque teníamos un equipo dinámico, pequeñito, bueno para jugar, lo que dimos los 15 minutos, era lo que habíamos planteado. De lo bien también tiene muy buenos peloteros y con Diego Zendero tienen más juego directo que con Linares y menos combinación, pero tienen un nuevo. Pero es que yo creo que al final valorar cualquier tipo de sensación o cualquier tipo de detalles es muy difícil. Al final el gol ha marcado el partido y a partir de ahí yo creo que era muy difícil hacer cualquier cosa.